Hola y bienvenidos a esta nueva clase de Krav Maga en Academia Kukower. En esta clase, que es la segunda, en la que vamos a ver las situaciones en las que me tengo que levantar de una silla para defenderme, vamos a ver una situación un poco más riesgosa en la que no llegamos a levantarnos de la silla rápidamente para poder escaparnos o para poder accionar, sino que el atacante o la persona que me está queriendo agredir ya está atacándome, ya está cercana a mí en la situación en la que estoy sentada. Así que tengo que accionar primero y levantarme en cuanto pueda para que la silla no se torne un objeto o un obstáculo para mí, así que rápidamente me voy a tener que levantar, vamos a ver cómo va esta clase, espero que la disfruten y que puedan aprender. Entra y nada. Entra y nada. Entra y nada. Entra y nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Rest. Exercise. Rest. Exercise. Rest. Exercise. 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 Practice. Exercise. 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 Practice. Relax. Practice. Exercise. Practice. Rest 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 Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Rest. Exercise. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Gracias.